Mujeres marcharon por las principales calles de la ciudad de Arauca en contra de la violencia y el maltrato contra las mujeres. Según la Secretaría de Gobierno Municipal, las mujeres están denunciando ante la Comisaría de Familia. En Arauca Capital se realizó la marcha en contra de la violencia y el maltrato contra las mujeres. También dieron a conocer cifras de las denuncias por parte de algunas mujeres que han sido maltratadas. Sí, el 25 de noviembre se ha establecido como el Día de la No Violencia contra la Mujer. Por eso quisimos hacer esta marcha pacífica en conmemoración de este día, pero especialmente queriendo resaltar, como siempre, la labor de la mujer, el trato hacia la mujer, indicándole también a esas mujeres que están siendo maltratadas, que no tengan miedo, que denuncien, que existen las rutas. Por eso salimos ayer a caminar, a hacer este pequeño homenaje y yo les decía, no solamente es el día de hoy, 25 de noviembre, es todos los días en que nos hagamos respetar, en que no nos dejemos maltratar, en que no haya violencia contra la mujer. Por eso fue un día significativo y desde la Administración Municipal promulgar que siempre estemos atentas a que no nos maltraten, a que no nos violenten y a que tengamos respeto y dignidad por nosotras. La Secretaría de Gobierno Municipal, Lourdes Castellanos, manifestó que las mujeres se han armado de valor y están denunciando a sus maltratadores. Están denunciando en la Comisaría de Familia, hay bastantes procesos, los estamos atendiendo, está activa la ruta y prestos a atender a aquellas personas que en algún momento, sobre todo las mujeres, tengan alguna situación de maltrato o de violentar sus derechos, busquen asesoría, busquen acompañamiento y no se queden calladas. La funcionaria aseguró que las mujeres se deben acercar a la Comisaría de Familia y instaurar su respectiva denuncia. Sí, ellas tienen la atención con la psicóloga, con la trabajadora social, con la misma comisaria, haciendo este acompañamiento. Se ha podido prevenir cuando ellas denuncian estos maltratos y estos hechos que posteriormente hay que lamentar con estas denuncias y con este acercamiento que hacen las mujeres a denunciar su situación, se ha podido prevenir algunas situaciones. Por último, invitó a las mujeres a denunciar ante las autoridades competentes. La invitación es que primero no nos debemos dejar maltratar y segundo, si llega a suceder ese caso, hacer la denuncia respectiva, buscar el acompañamiento y no permitir que se vulneren los derechos. La marcha de las mujeres salió desde la plazoleta de la Alcaldía de Arauca hasta llegar al Foro de los Libertadores.